Hay un momento donde Tagrafico sabe que tiene que picar, tiene que distraer por lo menos. Sánchez Minho viene a la raya, descarga permanente. Así está Lisandro López, que quiere el primero, al arco... ¡Gooooool! 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 ¡De Brasil! ¡Lisandro, Lisandro, Lisandro! ¡Lisandro López! Con sabiduría en licha, engañó a Campania que descuarnició el primer palo. Amagó todo el tiempo a que se la iba a tirar a Bou. Sorprendió a propios y extraños. Lisandro López con categoría, declara fuera y ahora adentro del campo de juego. A los 23 del primer tiempo, explota el cilindro, gana Racing, gana la Academia. Lisandro López, Racing 1, Independiente 0, Lisandro López, el autor del gol. Mando un fuerte abrazo a Adolfo Malé, que se está recuperando. Y que debe estar contento con este gran partido que estamos disfrutando. Licha López, abrió para Bou, tiene el segundo a Bou. Enfrentó al laquero, enganchó, en el segundo al arco. ¡Bou, gol! ¡Gooooool! 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 ¡The Racing de Bou! ¡Bou, bou, 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 bou! ¡Para la Academia! A los 3 minutos del segundo tiempo apareció el goleador, Robón Lisandro López. La salida en el área del rojo, momento clave del partido. Para lo que continuará siendo tan decisivo en la segunda parte. Romol Licha, enganchó Mou que parecía de zurda Se acomodó para su perfil, remató violentamente No llegó Campani, gana la Academia A los 3 minutos del segundo tiempo Racing 2, Independiente 0, Mou, el autor del gol Se vendrá el zurdazo de Acuña, es casi 20 del segundo tiempo Lisandro Buscaba Penal, contra Lisandro López La falta la comete Nicolás Tagliafico No dudó Diego Abay Y a los 18 minutos de este segundo tiempo Hay penal para Racing Dará la orden el árbitro Diego Abay, parado frente a la pelota en Licha Se adelanta López para el tercero López, 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 López ¡Gooooool! ¡Gooooool! Racing, Lissandro López Racing 3, Independiente 0, a los 19 minutos del segundo tiempo de penal El capitán de la Academia marca el tercer gol del partido, Lissandro López El autor del gol ¡Gooool! 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 Estamos en tiempo cumplido Ha ganado la Academia El clásico de Avellaneda Se queda de la vereda de la Academia Racing, el conjunto de Sielinski Vuelve a la victoria La Academia se queda con el clásico Le acaba de ganar rojo Por 3 a 0 ¡Gooool! Ahí vemos Ready? No 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 Vamos No No , No No Vamos Sle No Gracias.